Placebo confirmó que lanzará un nuevo disco. La banda liderada por Brian Molko anunció que entrará a grabar el que será su octavo álbum de estudio. Desde que en 1996 el trío conoció el éxito gracias a su primer disco homónimo y canciones como Teenage Ants y Nancy Boy, que lo llevaron a vender más de 8 millones de copias en todo el mundo, Placebo ha sabido reinventarse a través del tiempo, sobreviviendo nada menos que a los años 90. Fue gracias a Pure Morning, incluida en Without You I'm Nothing, su segundo álbum editado dos años después, que el grupo surgido en Londres en 1994, demostró que aquello no fue cuestión de suerte, sino que habían llegado para quedarse. Los años 2000 los encontraron consolidando su sonido gracias al tercer álbum, denominado Black Market Music, menos melancólico y más energético que los anteriores, y que incluyó hits como Special K y Days in Men, al que le siguió tres años después el más electrónico Sleeping With Ghost. En el año 2004 fue el turno del compilado Once More With Feelings, que incluía todos sus singles lanzados hasta el momento y que los trajo por primera vez a Latinoamérica, y Metz, editado en 2006, con el cual retomaron el sonido de sus comienzos. ¡Gracias! 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 Placebo cerraba la década en el 2009 con el lanzamiento de Battle for the Sun, su sexto disco, que lejos de mostrarlos relajados, daba muestra de que estaban en gran forma, la misma que mantuvieron para el que es, al día de hoy, su último álbum de estudio llamado Loud Like Love, lanzado en 2013, y que antecedió a la ampla que grabaron para MTV dos años después, y al EP Life What You Make It, que vio la luz en 2016. con la partida de Steve Forrest, quien fuera el tercer baterista en la historia del grupo, sucediendo a Robert Shusberg y Steve Hewitt, El hoy dúo formado por los históricos Brian Molko y el bajista Stefan Olsdall le dan forma al nuevo disco que esperamos escuchar en algún momento de este 2020. Subite al rastacielos. Subite al rastacielos.